¡Qué sabor! Molotín, molondro, salsa, saco, reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Bueno, llegó el ritmo nuevo. Salsa con reggaetón. Salsa, to' yo quiero. Molotín, molondro, salsa, saco, reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Molotín, molondro. Salsa, to' yo quiero. Salsa, to' yo quiero. Ya, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Salsa, to' yo quiero. Salsa, to' yo quiero. Salsa, to' yo quiero. Molotín, molondro, salsa, saco, reggaetón, lo baila el varón. Con reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Molotín, molondro, salsa, saco, saco, reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Yo sé que te gusta la salsa rica, con ritmo nuevo para gozar. Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres, de una manera fenomenal. Puede que melea loco, mano pa' arriba, puede que melea lo pa'lante, pa' atrás. Salsa, to' yo quiero. Salsa, to' yo quiero. Yo sé que te va a gustar. Molotín, molondro, salsa, saco, saco, reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Molotín, molondro, salsa, saco, saco, reggaetón, lo baila la membra, lo baila el varón. Salsa, to' yo quiero. Quesaor.